Estoy pensando en mi larga noche en soledad Si el error fue amarte En mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti y no sé vivir Si a mi lado no estás Y todo yo te doy Por una noche más y así poder Sentir tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy por tener tu amor Dime si me sientes Imaginando verme frente a ti Siempre estás presente Y en mis sueños logro descubrir Que aunque ya no está Mi estrella fugaz Te deseo alcanzar Mi todo yo te doy Por una noche más y así poder Por una noche más y así poder Sentir tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar Reviviendo aquí nuestra canción Mi todo te lo doy por tener tu amor Mi todo yo te doy por tener tu amor Mi todo yo te doy por una noche más Mi todo yo te doy por tener tu amor Y así poder sentir tu cuerpo junto a mí Ya no puedo estar reviviendo aquí nuestra canción Y todo te lo doy por tener tu amor Y todo te lo doy, mi amor Mi amor